¿Cómo puedes cometer errores en muchas fases del proceso? Eso es súper importante porque cada pregunta, saben todos los opositores, que cuenta mucho y que son muchas personas las que hay de escalón entre una pregunta y otra. Es raro, los que no hemos tenido algún error al pasar a la plantilla las respuestas son los que no conocemos a alguien que se le ha corrido una respuesta y ha pasado cuatro o cinco respuestas mal a la plantilla. Eso realmente es una tragedia porque cuatro o cinco preguntas del examen sabrá Borja mejor que yo cuántas horas de estudio son, seguro que lo tiene calculado, pero no está nada mal. Es mucho más importante llegar fresco el día del examen para no cometer estos cazapos y dar el máximo de ti que quizá llegar a marchas forzadas y equivocarte luego en cosas que te saben muy bien.